Hola compañeros, yo soy Genesi Becerra y en esta ocasión veremos cómo importar datos de OpenStreetMap a PostGIS esto para hacer análisis de redes dentro de QGIS con el plugin PgRetuneLayer el método que les voy a mostrar es el más simple o lo traté de hacer lo más simple posible porque de repente es un poco confuso utilizar bases de datos instalar las extensiones necesarias para que funcione el análisis de redes en PostGIS, etc. entonces va a ser un pequeño ejercicio de importación de datos a la base de datos geospacial para poder trabajar con ellos entonces lo primero que vamos a hacer es abrir QGIS, estamos en QGIS 3.8 yo ya tengo aquí instalado en esta computadora Postgres SQL con la extensión PostGIS que es la extensión que hace posible que Postgres tenga capacidad de manejar información geospacial, geometrías para el caso que estamos aquí, pues lo que conocemos como información rastero-vectorial, información geospacial es decir, las capas ya tengo aquí hecha mi conexión la tengo como Genesig y tengo una serie de esquemas te voy a crear una nueva, le voy a poner de nombre OSMPGR, OpenStreetMap y PgRooting para reconocerla en este momento mi esquema está vacío podemos abrir el administrador de base de datos PgAdmin para ver que todo esté bien aquí tengo mis extensiones, las necesarias pues es PostGIS, obviamente, PgRooting y OSMPGR voy a salirme de aquí y tengo esta información de momento después lo que vamos a hacer es descargar la información necesaria para que funcione la información de OpenStreetMap dentro de PgRooting recordemos la estructura PostgreSQL, extensión PostGIS y esta a su vez la extensión PgRooting vamos a ir a OpenStreetMap para poder descargar los datos de OpenStreetMap es necesario que tengamos ya nuestra cuenta hecha hay un montón aquí que se llama, que dice exportar y vamos a utilizar, vamos a usar una área de estudio o de interés en este caso yo voy a tomar esta zona aquí tenemos los Extend podemos configurarlos manualmente o dibujar un polígono yo para el ejemplo lo voy a dejar así como está visualizado en el Canvas y voy a utilizar el tipo de exportación en Overpass API entonces vamos a descargar Overpass API que es lo que va a hacer, va a hacer descargar la información de toda la parte de vías o de vialidades de esta área de interés de OpenStreetMap obviamente aquí dependemos de la velocidad de internet para la descarga y nos descarga un archivo que se llama Map es importante que cuando lo guardemos ya sea en este momento o después en el navegador que estemos utilizando en el explorador de archivos que estemos utilizando darle la extensión .osm para que lo reconozca pg-routing o la extensión osm to pg-routing guardamos y también necesitamos vamos a irnos a la página osm to pg-routing que aquí ya tenemos un componente más en nuestra estructura de cosas necesarias para que esto funcione postgresql, postgres, pg-routing y osm to pg-routing es decir OpenStreetMap a pg-routing para que funcione hay un archivo necesario que se llama mapconfig.xml lo abrimos y el contenido del archivo lo vamos a copiar y pegar en un blog de notas y lo vamos a guardar con ese nombre mapconfig.xml básicamente lo que hace es parciar los datos de OpenStreetMap para que sean leídos por pg-routing y nos vamos a quedar en esta página, perdón, en la página de pg-routing para ver un poco de las variables o los argumentos que utiliza pg-routing para funcionar es importante para entender un poco cómo funciona la instrucción que le vamos a dar a la base de datos para que ingrese la información del mapa exportado de osm o OpenStreetMap a pg-routing voy a minimizar esta ventana y aquí tengo cookies ya en una ventana voy a importar el archivo .map que hemos descargado antes nada más para verlo un poco lo voy a arrastrar directamente a cookies tenemos una serie de capas que la componen y vemos que están los nodos que algunos nodos entre las calles tenemos líneas y otra información propia de sitios de interés y otra información propia de OpenStreetMap de momento no lo necesitamos no nos sirve la información así como está la información tiene nombres de calle, sentidos, velocidades por hora, por vialidad, etc. pero no nos sirve de momento entonces tenemos la estructura PostgreSQL como base de datos Postgres como motor geoespacial pg-routing que es el que hace posible que postgres tenga capacidades de análisis de redes y osm tu pg-routing que es el que hace posible ingresar los datos de OpenStreetMap a la base de datos para poder hacer análisis de redes y posteriormente utilizar el plugin pg-routing layer entonces yo aquí tengo mi pequeño acordeón con las instrucciones necesarias entonces yo tengo instalado PostgreSQL 11 en esta ruta si yo la copio y me voy en el explorador a esa ruta pues puedo ver que aquí tengo la instalación depende de la versión que tengan de PostgreSQL pues va a cambiar la ruta yo voy a abrir una consola de Windows la normalita, no necesitamos de momento nada más y me voy a dirigir con sede a esa ruta ya estoy dentro de la ruta de mi Postgres y ¿qué tenemos aquí? voy a minimizar QGIS voy a minimizar de momento la consola y voy a dejar mi acordeón aquí mi lista de instrucciones junto con la ventana de de pg-routing de osm2pg-routing para ver algunas datos interesantes aquí lo que estamos haciendo pues es ingresar a la instrucción de osm2pg-routing y ya tengo en el escritorio el archivo map.osm al cual estoy haciendo referencia aquí entonces tenemos el primer argumento guión f ¿qué me dice osm2pg-routing? que guión f se refiere al archivo el nombre del archivo de osm es decir el map.osm después tenemos el siguiente argumento la c guión c que es el archivo xml de la configuración el que generamos a partir de la información que nos da también el sitio de osm2pg-routing que es el map.config.xml después tenemos que ingresar ya tenemos los dos archivos que necesitamos el del mapa descargado de OpenStreetMap y el archivo que va a parciar los datos de las habilidades en xml después nos pide el esquema al cual nos vamos a dirigir aquí tenemos guión guión esquema guión guión esquema nuestro esquema quedamos que se llamaba osm2pgr aquí está osm2pgr el nombre de la base de datos guión de el nombre de la base de datos en mi caso se llama genesig el usuario es postgres el nombre de usuario el host el local host que tenemos el puerto 5432 y la contraseña obviamente esta no es mi contraseña ahorita vamos cuando ingrese la información a la consola vamos a cambiar la contraseña para poder hacer que todo funcione obviamente con un pequeño blur ahí para que no se vea entonces estamos en QGIS tenemos nuestra consola y la instrucción necesaria para que funcione entonces yo la voy a copiar la voy a pegar en la voy a copiar en la consola y aquí voy a cambiar mi contraseña simplemente voy a dar enter y va a empezar a generar todos a parciar los datos que van a ser posible introducir la información de red de OpenStreetMap a PGRouting va a dividir las líneas entre sus intersecciones va a generar un nodo en cada una de las intersecciones añadir identificadores tanto de la base de datos como de OpenStreetMap etc el proceso dependiendo de la capacidad de su computadora y del mapa del map.sm que ya hemos descargado puede tardar más o menos tiempo pero no debería de ser para este tipo de 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 caso que no tiene demasiadas variables pues un proceso que dure más de dos minutos ok ha terminado la la importación de la información de OpenStreetMap a PGRouting el tiempo fue de poco más de un minuto un minuto y doce segundos entonces ya tenemos aquí listo cerramos la consola actualizo el esquema al que se dirigió la la instrucción OCMPGR y aquí tengo la información que generó realmente la capa que necesitamos aquí tenemos una capa de tipo líneas es la capa Waze la cargamos a QGIS y vemos cómo se compone si yo me acerco un poco pues empecé a ver la estructura urbana o de vialidades de mi área de interés voy a abrir la tabla de atributos tenemos dos 245.599 líneas o entidades con su atributo sus velocidades sus orígenes sus destinos el nombre de la realidad o de la calle etcétera el largo en metros y demás voy a dar una pequeña simbología para darle contexto aquí vamos a ver y vamos a ponerle un color gris nada más para que se note y bueno a continuación vamos a instalar el plugin PG Routine Layer para hacer algunos ejercicios con nuestra nueva red ya lista para hacer análisis de redes en QGIS nos vamos a ir a plugins y buscamos PG Routine Layer o PG Routine Layer e instalamos ok aquí automáticamente se habilita el panel para poder configurar PG Routine Layer y voy a hacer una pequeña pausa para aprovechar e invitarlos a la segunda reunión nacional de usuarios de QGIS México que celebrará aquí en Guadalajara los días 21, 22 y 23 de noviembre en la Universidad de Guadalajara en el campus del QGIS precisamente una de las conferencistas va a ser será Vicky Vergara parte del equipo que desarrolla el plugin PG Routine Layer para que si tienen dudas después de este video pues se acerquen y le puedan hacer las preguntas que eran pertinentes recuerden 21, 22 y 23 de noviembre de 2019 segunda reunión nacional de usuarios de QGIS México aquí en Guadalajara bueno ahora sí continuamos aquí automáticamente detecta la información propia de nuestra red nuestra red se llama Waze si la tabla la Edge Table tuviera otro nombre habrá que ponérselo a veces que viene este como Network como como Lines Poly Lines etcétera aquí esto se llama Waze el esquema es PGR OSM hay veces que viene en público regularmente en este caso en la de nosotros viene como OSM PGR y la geometría aquí nuestra geometría se llama DGEMON pero también puede que venga como GEMON o como Geometry aquí en este caso se llama DGEMON si tienen dudas pueden consultar los atributos de la tabla y ver en donde está su 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 columna de geometría aquí tenemos DGEMON ok los ID el ID se llama GIT aquí regularmente pueden encontrar ID vamos a ponerle GIT nuestro identificador se llama GIT de nuevo si tienen dudas en cómo está estructurada la tabla de su capa pueden irse a los campos y aquí tenemos GIT como clave primaria cuál es nuestro origen cuál es nuestro destino y el campo de costo varía dependiendo del tipo de red que estén configurando pero precisamente es una de las cualidades de OSM to PG Routing que ya viene todo preparado para que utilicemos este plugin sin hacer tantas configuraciones repito lo que dije al inicio del video es la forma fácil y sencilla de empezar a utilizar PG Routing y perderle el miedo un poco al tema de las bases de datos espaciales para análisis de redes aquí ven diferentes algoritmos de origen destino vamos a probar algunos por ejemplo el primero PG R A Star ya vienen los campos configurados x de origen y de origen x destino y de destino entonces vamos a acercarnos a un área de aquí de la ciudad y viene argumentos de qué punto a qué puntos queremos ir yo puedo darle click al primer botón from y seleccionar alguna parte de mi área de estudio por ejemplo aquí aparece ahí una pequeña marca en azul y a qué otro identificador o zona va a ir por ejemplo aquí aparece en verde tenemos una pestaña que ejecutar vamos a dar una vista para ver cómo resuelve la red preview y vemos que ese sería el camino que tomaría con esta red de OpenStreetMap dentro de la configuración de nuestra base de datos también aprovecho para comentar que la forma en que resuelve el análisis de redes el origen y el destino uno a uno uno a muchos o muchos a uno depende de cómo esté configurado su red OpenStreetMap tiene es una es información muy valiosa muy muy buena sin embargo hemos notado o se ha notado que tiene algunos errores en su configuración te manda por calles en sentido contrario por vueltas prohibidas los nombres de las calles no siempre son más correctos pero bueno es parte de la filosofía o de la forma de funcionar de OpenStreetMap en que los usuarios hagamos mejor la información que viene ahí dentro entonces esto es un ejercicio sin embargo hay que revisar que realmente para objetivos más profesionales la manera en la que resuelve nuestros problemas de redes entonces bueno aquí previsualizamos una pequeña un pequeño punto de origen y otro de destino uno a uno pero podemos seguir haciendo más cosas no vamos a limpiar la vista previa vamos a meter más argumentos por ejemplo vamos a poner varios puntos de origen y uno de destino previsualizamos y vemos como lo resuelve es decir va a pasar por todos esos puntos para poder resolver la red limpiamos también podemos vamos a hacer el siguiente ejercicio poner un punto de origen aquí y otro destino por acá previsualizamos o resolvemos y podemos utilizar diferentes algoritmos y aquí es uno directamente cuántos tiene de distancia cómo va resolviendo dependiendo del algoritmo que utilicemos la red es una de las más comunes podemos vamos a limpiar la vista previa vamos a utilizar varios puntos a uno resolvemos cómo sería la ruta en cada uno de esos puntos a uno mismo limpiamos o al revés de un punto de origen a varios destinos previsualizamos y aquí tenemos esta información la estamos previsualizando sin embargo también podemos exportarlo a una capa para poder darle simbología meterlo en un mapa o hacer lo que queramos con ella entonces vamos a darle clic a export y automáticamente nos genera una capa de este lado con el tipo de algoritmo que se utilizó y los puntos de origen y destino que están involucrados abrimos la tabla de atributos y viene una serie de campos con información que nos puede ser útil para el trabajo o la actividad que estemos realizando automáticamente aquí voy a limpiar la vista previa tengo aquí mi capa y puedo darle simbología una vez estando como capa poner no sé se me ocurre una simbología tipo flechas que no estén curvadas y vemos hacia dónde se dirigió la solución de la de la red simplificar geometrías etc etc es un ejemplo muy 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 sencillo vamos a hacer un par de ejercicios más por ejemplo vamos a cambiar de algoritmo vamos a utilizar varios orígenes y varios destinos cada origen va a cada destino aquí lo que está haciendo es utilizando un algoritmo para dar solución este se omite vamos a utilizar algún otro tipo de algoritmo vamos a poner aquí un origen vamos a poner por acá un destino y resolvemos les decía que podemos exportar las capas a una capa vectorial y poder así utilizarlas para los fines que más nos convengan bueno compañeros esta es una forma sencilla y simple de utilizar los datos de OpenStreetMap para análisis de redes con el plugin PGRoutineLayer sin tanto rollo en el tema de la configuración de la base de datos y hacer ejercicios interesantes PGRoutine es muy muy poderoso aquí estamos utilizando un plugin que nos ayuda a gestionar fácilmente su funcionamiento sin embargo pueden llevarlo tan lejos como ustedes lo crean necesario y para eso yo hago algunos ejercicios realmente no soy tan experto y en este libro viene muy muy claro cómo configurar PGRoutine para POSGIS y usarlo dentro de QGIS de hecho los primeros capítulos tratan de esta parte cómo cargar la información de OpenStreetMap a PGRoutine a través de OSM2PGRoutine entre otros ejercicios ya más enfocado a las bases de datos para hacer más poderoso las consultas y todo desde la consola desde el generador de consultas o de queries recomendado y bueno eso es todo por el día de hoy les dejo todos los links y los archivos necesarios en la descripción del video recuerden suscribirse y no se olviden porfa porfa de la segunda reunión nacional de usuarios de QGIS México aquí en Guadalajara el 21, 22 y 23 de noviembre gracias aquí en Guadalajara ¡Gracias!